Cuando hay una noche triste, voy a cantarle a mi amada Cuando hay una noche triste, voy a cantarle a mi amada Las puertas de mi guitarra, quieren que vince dolor Las puertas de mi guitarra, quieren que vince dolor Las puertas de mi guitarra, quieren que vince dolor Las puertas de mi guitarra, quieren que vince dolor Es que saben que le canto, a un amor incomparable Es que saben que yo canto, a un amor incomparable Las puertas de mi guitarra, quieren que vince dolor Las puertas de mi guitarra, quieren que vince dolor Las puertas de mi guitarra, quieren que vince dolor Quisiera contarle al mundo, que eres todo para mí Quisiera contarle al mundo, que eres todo para mí Mi alegría, mi tristeza, mi pasión y predecir Mi alegría, mi tristeza, mi pasión y predecir Mi alegría, mi tristeza, mi pasión y predecir ¡Rico! Digo al hogar Digo al acorde Canten el ritmo no es dejar De amor�바quete Ya solamente es una venida de hacido Digo al adorarte A to bolsla ¡Y le conozco de ch CPR! Lo haré, se cumple todavía ¡No te abajas! ¡Es que vivir! ¡Gracias! ¡Bravo!